¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa TVT, que es la entrega número 588 de la historia de la televisión del Teco Chinango. Mi nombre es Estefania Piña y soy la de mi compañero Saúl. Saúl Carballo, pues para compartir con ustedes, bastante bien, siempre con el gusto de presentar todas las actividades, proyectos, toda la dinámica y lo que acontece en el día a día en el Teco Chinango. Y el saludo para las localidades a donde llega nuestra señal, Jirotepec de Juárez, Villavilla Camacho, La Ceiba, Pahuatlán, Menuciano Carranza, Huachinango, Necaxa y hay otras más pequeñas donde digamos como que por rebote de los sistemas de cable llega y las familias, los amigos, la gente de estas localidades sigue TVT y a través del YouTube. a cualquier sitio, pero platícame ya, ¿estás lista para iniciar la próxima semana, nuevo semestre? Ya, ya, la verdad es que ya como que despidiéndome de mis enanos, ya me voy dejándolos solos porque así me van a extrañar un poco. Exactamente y bueno, pues obviamente los de nivel básico, verdad, lo que es la primaria, la secundaria, obviamente el preescolar, pues todos ellos ya regresaron hace algunos días. En el caso de media superior, lo que son las preparatorias, un saludo para todas las prepas de la región y lo que es el nivel superior, obviamente ustedes los alumnos del TEC a unos cuantos días de reiniciar, obviamente nuevo semestre, en tu caso sexto me parece, ¿verdad? Así es, sexto se me parece. Con todo el ánimo, con toda la actitud. Sí, así es, con todo. Perfectamente bien. Y ya que mencionamos a las preparatorias, tienes un mensaje para ellos, ¿qué les tienes que decir? Así es, recordarle que ya a partir de febrero tenemos el inicio de la entrega de fichas para examen de admisión aquí en el TEC de Uchinango y en breve les daremos mayor información a respecto. Así es, el examen es por allá del mes de junio, todavía no tenemos la fecha exacta, pero pues hay que estar atentos, como tú lo dices, a través del programa de radio, de TVTEC, lo que es nuestros medios, Facebook, lo que es el Instagram, lo que es el Twitter, obviamente nuestra página web, pues ahí tenemos toda la información para poderlos recibir. Hay que entrar al tecnológico, ¿qué le dices al alumno que va a entrar en este caso también a sexto semestre, pero de preparatorio? Tiene que entrar con nosotros. Así es, claro, vénganse para acá, pues ¿qué más piden? Hay estadías, tenemos demasiados proyectos, ¿no? La verdad es que estamos en completo aquí el TEC. Te diviertes, yo te veo muy a gusto en el tecnológico, es nada más mi impresión, y aparte de que eres muy alegre, ¿no? Sí, pues parte de, ¿no? Vas semestre tras semestre, vas haciendo amigos, la verdad que es este, normalmente estresante por exámenes y todo eso, pero la verdad te diviertes y haces amigos, que ojalá y dure. Es que exactamente, bueno, la cuestión del estrés, digamos, el normal, ¿no? De los compromisos obvios, ¿verdad? Que se tienen que adquirir, digamos, como estudiante. ¿La camerita o una carrera? Sí, la camerita o una carrera. ¿Qué serán las tareas, investigaciones, proyectos, prácticas? Y ya que dices las estadías, pues imagina todo lo que sucede a nivel nacional e internacional. Vamos con la síntesis del programa. Reportaje del caso de éxito de ingeniería eléctrica en la empresa Nuboy, en plataformas petroleras chinas. Charla con Sharon Deli, Chica Tech 2015. Musical fotográfico del Museo Mina de Acosta, en Real del Monte, Hidalgo. Entrevista con el maestro en administración, Clemente Vázquez González, docente y auditor líder del TEC Huachinango, respecto a la nueva carrera Ingeniería en Administración. Proyecto Manzanas con Chamoy, por alumnos del primer semestre de Ingeniería en Administración, lo cual fue presentado en la exposición de proyectos del semestre pasado. La arrolladora Rondaya del TEC Huachinango, interpreta del repertorio de la única internacional sonora santanera, la melodía Perfume de Gardenias. Entrevista con el alumno participante en el programa de investigación Veranos por la Innovación en la Empresa 2015, en Puebla, Capital. Todo eso es lo que tenemos, pero el eslogan en el arranque del 2016 dice... Acciones con liderazgo emprendedor. Así es, con esto y más, la vamos a pasar de lujo, ¿se acuerda, Estefanía? De acuerdo. Adelante. Adelante. Amigos de TVT continuamos con más por supuesto y bueno pues estamos en botón de arranque saludando en esta ocasión a Estefania ¿Cómo estás Estefania? Bien bien aquí ya empezando el programa con toda la actitud de siempre Muy bien pues muy elegante muy guapa como siempre Estefania por supuesto que es un gusto estar contigo acompañándote y bueno tenemos una charla precisamente que realiza nuestro compañero Saúl Carballo con pues nada más y nada menos que Sharon Delta Si así es ella es nuestra chica Tech 2015 y todo esto fue dentro de la exposición de proyectos finales del semestre pasado así que pues vamos a ver esta entrevista Así es adelante que la disfruten Amigos desde la exposición de proyectos del Tecnológico de Huachinago donde está instalado el módulo de TVTEC platico nada más y nada menos con la chica Tech 2015 tu nombre completo semestre y carrera por favor Mi nombre es Sharon Deligarrido Gómez soy de la carrera de Mecatrónica del quinto semestre Bueno yo si puedo presumirlo Sharon que bueno pues fuiste la primera persona con la que platica tan pronto te coronan te dan tu banda, cetro y demás obviamente llegó la cámara de TVTEC tuve la oportunidad de platicar contigo cuando ganas el certamen ya pasaron algunos días ya lo asimilaste ya te la creíste Pues si ya mucho ya estoy muy contenta de haber ganado y de representar al Tecnológico en este evento Fueron tres pasarelas yo siempre lo he dicho desde que vi como te presentaste con ese atuendo mexicano espectacular luego el traje casual, excelente y totalmente espléndida en ese traje de noche amarillo recuerdo el color perfectamente ¿En qué momento sentías que ya tenías el triunfo? ¿O fue una sorpresa para ti? No pues básicamente fue una sorpresa porque varias de mis compañeras pues igual se lucieron mucho en el certamen y fue una sorpresa muy grande para mi el momento en el que me coronara ¿Recuerdas que en el jurado estaba Ema Sánchez, la hija de Hugo Sánchez del Pentapichichi? Estaba a Londra la reina de la Feria de Huachinango y platicaba yo con ellas porque obviamente son personas muy estudiadas, muy preparadas y les hacía la misma pregunta que te voy a hacer ahorita a ti ¿Cómo combinar, en tu caso ingeniería mecatrónica estamos ya avanzado en los semestres precisamente con esta imagen siempre te vemos presentable ¿Cómo lograr ello? La parte femenina de decir luzco, bonita y aparte preparada profesionalmente ¿Cómo se logra? Pues yo creo que para mí lo más importante en el ganar este certamen es que bueno, represento muy bien a mi carrera y quiero que vean que las mujeres podemos estudiar bien estar bien estudiadas bien preparadas y en este caso mecatrónica que se podría decir que es una carrera para hombres vean que hay una mujer que los representa Perfectamente bien y da tiempo digo por la cuestión de que ustedes las mujeres se llevan más tiempo que nosotros los caballeros en la cuestión del arreglo personal porque bueno tienes que hacer tareas preparar trabajos exposiciones ¿Cuál será el secreto? ¿Qué consejo le das a todas las chicas que obviamente tanto cuidan el lado femenino como obviamente un buen desempeño académico? Pues yo creo que todo tiene su tiempo tanto hay tiempo para estudiar como para salir a divertirse con los amigos y como para cuidar nuestra persona Ahora ya deseamos pasaron algunos días ya vamos asimilando esto y estamos viendo pues obviamente un 2016 donde obviamente tú vas a llegar un sexto o séptimo semestre pero de arranque seguirá siendo la chica tecnológico ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Ahora sí que ya lo asimiles un poquito más de Sharon en este 2016 Pues yo espero echarle ahorita muchas ganas a la escuela ya se podría decir que en la recta final de mi carrera Perfectamente bien y bueno pues lista también para el mes de febrero porque vamos a estar precisamente con ese mismo módulo estaremos con el estándar tecnológico en la Feria de las Flores Coco ¿Cómo es la expectativa para ese momento? Pues espero que todo salga muy bien espero poder estar ahí para representar y para ayudar en lo que se pueda Perfectamente bien tu mensaje final para la gente que nos sigue Pues les mando muchos saludos a toda la gente y a que se vengan a dar una vuelta al tecnológico y que vean los eventos que hay como este que son muy buenos para que vean el desempeño de los alumnos Y a las preparatorias que entran los alumnos a estudiar con nosotros Pues claro que vean todos los eventos que hay todo lo que hacemos como los alumnos aquí están muy bien preparados y le echan muchas ganas y son eventos muy divertidos Perfectamente bien gracias Sharon con la idea de la Chica Tech 2015 Nosotros continuamos TV Tech Amigos ya estamos en TV Tech Charla con y en este momento me encuentro con mi amiga Alondra que ya está de vuelta con nosotros aquí en TV Tech Pues que tal Mario ya me siento muy emocionada ya los he extrañado a todos y pues que te parece si entramos de lleno a este muy interesante segmento cuéntanos que es lo que tenemos Así es efectivamente en este momento vamos a tener una entrevista con por supuesto también nuestro compañero Clemente Vázquez González él es maestro en administración también sabemos que es auditor líder aquí en Tech de Huautzinango así que tenemos una entrevista bastante interesante esto es al respecto de la nueva carrera que es ingeniería en administración donde tú estás estudiando ¿no es así? Así es una carrera la verdad es que muy padre invito a todos los que bueno estén todavía en su último año de preparatoria venganse al Tech créanme que es una muy buena opción Así es efectivamente bueno ya habíamos platicado al respecto de esta carrera de qué se trata de obviamente lo interesante de todo esto pero bueno ¿qué te parece si mejor escuchamos y vemos la entrevista para que él nos platique de lleno de qué se trata? Así es ¡Corre video! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Itzel Rubi Castro Domínguez y me encuentro acompañada de El maestro Clemente Vázquez González Contador público y maestro en administración ¿Qué opina usted acerca de la carrera de ingeniería en administración como nueva opción en nuestro tecnológico superior de Huau Chinango? Pues considero que ha sido una carrera muy acertada en cuestión de pues el campo laboral que existe en la región y sobre todo ese nuevo enfoque que hoy en día se le está dando ¿no? que es la cuestión de la ingeniería El plan de estudios de nuestra carrera se fortalece de materias de ingeniería ¿considera usted como uno de ellos puede ser un objetivo principal? Mira yo creo que es la parte fundamental y es lo que hace la diferencia entre lo que es la carrera de ingeniería administrativa y la carrera de administración como tal puesto que con este nuevo enfoque pues se genera y sobre todo la formación de los futuros profesionistas con un nuevo enfoque una nueva visión y bueno pues esa parte de la ingeniería que es fundamental y que hoy en día pues en todos los ámbitos laborales se exige ¿cuál es el futuro de nuestra ingeniería en administración en la región en la nación y en el mundo que nos espera? Mira como te comentaba hace un momento creo que ya por parte de las carreras del área de sociales está totalmente saturado hoy en día las demandas las demandas laborales pues exigen nuevos retos y parte de esos retos pues se logran resolver con este enfoque con el enfoque de las ingenierías a nivel regional bueno pues creo que va a tener bastante desarrollo a nivel nacional ni se diga y sobre todo a nivel internacional pues son las nuevas exigencias y creo que es una carrera de un gran futuro Sabemos que los temas de ingeniería en administración son demandados en este pleno siglo XXI así es te digo hoy en día lo que se maneja en todas las empresas pues es la parte de la ingeniería entonces aquí es una combinación de la ingeniería con la parte administrativa y considero que este enroque entre lo que es la parte administrativa y la parte de la ingeniería pues va a lograr o va a ser que precisamente en todas las organizaciones en donde el ingeniero en administración se desarrolle pues va precisamente a poder este lograr enfocar esos conocimientos y sobre todo hacer productivas a las empresas y a todas las organizaciones tanto regionales como a nivel nacional e internacional ¿Qué consejo nos podría dar a nosotros como alumnos de esta nueva ingeniería en administración? Mira yo creo que aquí algo muy importante romper el tabú de que las matemáticas y no, no las matemáticas las aplicamos en todos lados entonces ustedes como futuros ingenieros en administración y como alumnos de esta institución pues bueno ¿Qué les puedo decir? que es la gran oportunidad de su vida puesto que esta carrera es una carrera que va a tener mucho futuro y sobre todo es algo con lo cual ustedes van a estar casados toda su vida entonces sí lo que les sugiero pues es que le echen ganas que se aplique y bueno van a ver como las matemáticas pues no es lo que piensan las matemáticas es parte de la vida la aplicamos en todo nuestro quehacer cotidiano y es algo muy hermoso muy bonito y sobre todo pues ya aplicándolo en el campo laboral pues van a ver realmente los resultados entonces yo los invito a que le echen ganas ustedes como primera generación de esta carrera pues van a ser precisamente eso el punto de lanza de esta carrera aquí en el tecnológico y pues van a ser precisamente los que van a recomendar ampliamente tanto a la institución como a futuras generaciones ¿Su mensaje final por favor? Pues que sientan sientan el amor a la camiseta y sobre todo pues este que se esfuercen al máximo nada en esta vida es fácil todo cuesta y bueno pues este al final vienen las recompensas entonces el esfuerzo que ustedes hagan más adelante se ha ver recompensado en todo su quehacer profesional bueno muchísimas gracias esta fue una pequeña entrevista que tuvimos con el contador público Clemente Vázquez González muchas gracias y un saludo a todos los televidentes hasta luego ya estamos en Top Tech de fotografía y en este momento también me encuentro con otra de mis compañeras que en este momento estamos haciendo el equipo Camel Estefanía ¿qué onda? ¿cómo estás? bien bien aquí la verdad así como lo mencionas viendo que todos venimos de café a mí me encanta el café igual que bueno hoy fue el día de ponernos nuestra chamarra o nuestro chaleco en tu caso ¿no? de color Camel pero bueno qué coincidencia así es pero bueno continuamos con más de nuestro programa y en este momento tenemos un musical fotográfico acerca de un museo Mina de Acosta en Real del Monte Pueblo Mágico ubicado en Hidalgo así es efectivamente este lugar la verdad es que está muy pintoresco en su momento pues bueno he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones me gusta muchísimo adentrarme sobre todo es muy característico porque a pesar de que es muy pequeño es un lugar que se acompaña con digamos con fachadas coloniales muy mágico exactamente está muy padre este material pues bueno nos lo proporcionó nuestro amigo nuestro compañero Saúl precisamente que él fue a visitar esta mina ok pues vamos a verlas ¿no? vamos rápidamente con esto vamos a verlas ¡Suscríbete! 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 Es un producto muy viable porque es fresco, lo encontramos en la región, está al alcance de todos. Tenemos un organigrama, tenemos diferentes departamentos, el departamento de producción, finanzas, ventas, mercadotecnia y recursos humanos. Contamos también con una línea de producto. La elaboración de nuestro producto es realmente muy fácil, necesitamos poca maquinaria, muy poca mano de obra, es un producto fresco, innovador, la verdad no tenemos competencia en el mercado, es muy buena opción. Espero que les guste y sea de su agrado. Pues si bien amigos, estamos ya en Tecnotour y me encuentro muy bien acompañada, claro, de Mario Medesijo. Cuéntanos Mario, ¿qué es lo que tenemos? Así es, tenemos una información, por supuesto como todas, muy interesante. Tenemos un reportaje, la verdad es que a mí me agradó muchísimo, esto es al respecto de un egresado, la carrera de ingeniería eléctrica, por supuesto egresado del Tec Huachinango. Ya habíamos tenido una entrevista previa, obviamente de todo lo que está realizando, precisamente las actividades en la empresa Nuboy, que es donde trabaja, él estuvo en China, precisamente en plataformas petroleras chinas, y pues bueno, la verdad es que le estaba yendo muy bien, ahí en Nuboy, entonces pues bueno, es un caso más de éxito de acá, de los egresados. Sí, pues cada vez el Tec se hace más presente, no tanto nacional, sino también internacional, cosa que pues bueno, a todos nos enorgullece. ¿Qué te parece si vamos a ver esta primera parte? Así es, vamos rápido a Tec. Mi nombre es Ángel Santos Monter, soy egresado de este instituto, y mi carrera fue y es ingeniería eléctrica. En la ciudad, fue en la ciudad de Shangai, una ciudad del país de China, ahí estuvimos haciendo la estadía, o capacitándonos en un proyecto de la construcción de una plataforma amarilla. La empresa en la que me llevó a este proyecto, en la que actualmente estoy, se llama Nuboy, es una empresa mexicana, este, lo que se dedica a la empresa, es a la compresión de gas, de gas hídrico, y este, y tiene una pequeña rama, que se dedica igual, a este, a un sistema Jacob, que es, extracción de aceite. Mi actividad principal era calibración de válvulas de seguridad, a calibración de instrumentos de medición de gas, a detectores de flama, a las presiones de temperatura, al control en sí, del sistema de supresión de gas y fuego de la plataforma. Pues yo, este, cuando ingreso a esta empresa, me realizan un examen, me notifican como al mes, que este, que está una oferta de trabajo, me dan sus condiciones, y yo intento trabajar aquí en México, en el estado de Veracruz, empiezo a laborar, y estoy trabajando aquí en México, aproximadamente un año, después, este, está el proyecto, me invitan, me dicen que si, pues, quiero ir a, a trabajar allá, y pues, a quien yo creo que, a quien le dan una oferta de trabajo, y dice, que no, verdad, las oportunidades solo se presentan una vez, acepto y, me voy a, a la hora. Desde que yo salgo de, de tecnológico, como, lo pide ese reglamento, yo hago, prácticas profesionales, este, en esa misma empresa donde yo termino mis prácticas, me contratan, este, ahí todavía paso, dos meses más, posteriormente, cambio de empresa, por el giro de la empresa, cambio, así, instantáneo, por decirlo así, y este, y estoy igual, tres meses en otra empresa, sale este proyecto, básicamente, y entro a este proyecto. Se podría decir que, la bolsa de trabajo, en ingeniería eléctrica, es bastante grande, puedes desarrollarte, bastantes ámbitos, entonces, no, no estuve en ningún momento de desempleo, siempre, desde que hice mi residencia, hasta la fecha, he estado laborando. Ahí en el proyecto, estábamos con, nigerianos, alemanes, españoles, mexicanos, obviamente, había Estados Unidos, y cubanos. El idioma, es muy, muy difícil, de entenderlo, obviamente, el reto fue, bastante grande, porque, la manera de expresarse, de ellos, su cultura, a nuestra cultura, son diferentes, pedí este, incluso la comida, pedirle comer, era un reto, muy, muy grande. Amigos, continuamos con más de nuestro programa, y estamos en el momento musical, ya que estamos en MP3 Visual, ¿no es así Julio? Así es, y bueno, pues tenemos precisamente, a la rondalla del Tecnológico Uchinango, a quien, bueno, le han puesto la arrulladura, quien sabe por qué, quien sabe por qué, de repente, como que, como que, como que da un poco de sueño, no, no es cierto, esa es una, una broma, pero bueno, eh, fíjate que ellos interpretaron, eh, una melodía, bastante, muy romántica, si, bastante romántica, y que, a la gente le da por bailarla, incluso, cuando se presenta la rondalla, empiezan ahí, a moverse, parejitos, así es, el perfume de Gardenias, que tiene muchos años, un éxito, bastante, bastante importante, eh, que bueno, pues finalmente, hizo famoso, la sonora santanera, llamada así, Internacional Sonora Santanera, pero, te parece, vamos a escucharla, con las voces, de, de nuestros compañeros, y por supuesto, de todo el grupo, que, conforman la ronda, adelante. y, todas las voces, las lejones, de nuestro, la palabra, y, en otras voces, los años, Amén. 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 Amigos de TBT, qué bueno que siguen con nosotros. Ya estamos en la parte final del programa, ya en Mundo Emprendedor, pero continuamos presentando casos de éxito. Así es, le hemos dado seguimiento, aquí está Levi, que fue el primero en el caso de internacionales como exalunos. En Alemania hemos también acompañado a Raúl con aquella estadía en España, aquella fotografía bellísima en el estadio del Real Madrid. Luego al hablar de Pilar, que es uno de los recientes como caso de éxito en Bolivia, siendo ingeniera industrial. En el caso de su colega Vladimir Enumán, país árabe, pero ahora te toca presentar un caso de éxito. La segunda parte de este reportaje, obviamente, ¿de quién y en dónde? Así es, él es Ángel Santos Monter, bueno, es un alumno egresado de aquí. Y pues si nos estás viendo, un saludote para ti, la verdad, qué orgullo seguir presentando casos de éxito de aquí del ITCH. Exacto, esto en plataformas petroleras chinas, hablamos del mar de China. Pues imagínate el reto de todo, ¿no? La cultura, el lenguaje, la comida. Y del lenguaje no nada más me refiero al aspecto verbal, sino los símbolos son totalmente diferentes. Es un reto, ¿no? Para ellos, ¿no? Un súper reto y bueno, sobre todo viajar hasta el otro lado del mundo, ¿no? Exactamente, y bueno, pues ya vimos la primera parte, ¿verdad? Hace un instante, esto se refirió a la sección TecnoTour. Pero ahora, como tú lo dices, el mundo emprendedor, ¿qué te parece? ¿Lo vemos? ¿Un buen ejemplo para ti? Vamos a ver, Ángel. ¿Sí? Adelante. Yo creo que algo muy de los chinos, los chinos son muy esbeltos, todos los chinos. Este, porque comen mucho verduras, verduras y legumbres. No comen carne, ni mucha gas, entonces, y son muy deportistas, mucho ejercicio. Entonces, en gastronomía, pues comen muchas especies. Su comida es muy dulce y con bastantes especies. Y ya ahí ellos tienen comidas exóticas, como pues ya el mundo lo conoce, ¿no? Pero sí, tienen bastantes comidas exóticas, pero son así tal cual, exóticas. Pues no, no se acostumbra a comer esa comida, sino más que ellos, ellos se acostumbran más a los legumes y la productividad. Yo en mi casa, pues, me mandaba señales para acá, me reportaba acá a México, con mis familiares. De ahí, este, pues, prepararte para bañarte, que cambiabas, todo. Bajábamos a desayunar, nos daban el servicio en el mismo, y de ahí ya íbamos al astillero donde estaba la empresa. Entonces, checábamos tarjetas, esperábamos a que todos los chinos se llegaran, ellos hacen como unas actividades para poder empezar a trabajar. Nosotros esperábamos a que ellos terminaran sus actividades, subíamos a la plataforma, y, pues, como ya todo lleva un cronograma de actividades, seguíamos con la actividad que correspondía. Si no habíamos sacado de una actividad antes, continuábamos con esa actividad. Y ya, este, llegaba un momento en el que, este, pues, íbamos cerrando el cronograma. Ese era más que nada. La actividad que tuviéramos era la que, la que teníamos que hacer. Personal, yo creo que me deja, este, muchos valores. Por ejemplo, este, ser ordenado. El orden. El orden, este, es un... Yo siento que ahora que tuve la oportunidad de viajar y ver, este, otras culturas, el orden es el crecimiento. Si tú llevas un orden, llevas un plano ya de vida y eres constante en ese plano, vas a lograr tus objetivos. De manera profesional, pues, la experiencia que me deja en mi rama, en mi carrera. Conocer otras herramientas, conocer otras personas con bastante experiencia, con hacer las actividades de diferente manera, es una experiencia que se agradece. En este caso, yo agradezco a la empresa por tomarme en cuenta y, este, y llegar aquí a México y a implementarlo, ¿no? A tratar de solucionar las cosas de mejor manera y de más efectos. Pues, yo les diría que, este, que se atrevan, ¿no? A seguir sus sueños. Todos tenemos sueños. Yo creo que por eso todos estamos aquí. A tener metas. Yo les diría que, este, que se sufre, se sufre. Pero, este, pero todo tiene su recompensa. Todo tiene su recompensa y, este, y vale la pena, vale la pena sufrir un tiempo para poder, como se dice, cosechar un poco de lo que hemos hecho. Pues, a ellos, más que nada, les diría que, que no se quedaron ahí, que, que siguieran, que, realmente, aunque suene duro, el bachillerato hoy en día, allá afuera, en la industria, es, ya, un poco visto, ya, lo que importa es una ingeniería. Que, que den una vuelta aquí, ¿eh? Yo soy egresado tecnológico superior de Wuchinango. Visítenlo, vean las carreras que hay aquí. Personalmente les recomiendo la eléctrica. Pero, este, visiten, vean lo que hay, lo que les ofrece y, y bueno, hasta dónde podemos llegar. Y, bien, amigos, ya estamos casi en la recta final de nuestro programa y, por supuesto, tenemos un poco de información todavía. Estamos en contacto. En este momento me encuentro con mi compañera y amiga Jocelyn y, pues, bueno, estoy muy, muy contento de estar con ella. ¿Qué onda, Jocelyn? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Como dices, muy contenta de estar contigo. Otro programa más y seguimos con mucha información. ¿Qué te parece si nos vamos de lleno a comentarles qué hay? Así es, vamos rápidamente con esto. Como ya lo comentas, tenemos un alumno que participó en un programa de investigación, ¿no? Precisamente el año pasado. Así es, este programa se llama Veranos por la Innovación en la Empresa 2015. Esto en Puebla, en la capital. Y el alumno del que les vamos a hablar es Luis Alberto Rodríguez Cruz, de noveno, el mecatrónico. Así es, efectivamente, él ya casi por terminar, pues, propiamente su carrera, ¿no? Ingeniería, ingeniería mecatrónica. Y, pues, bueno, la verdad es que le auguramos un gran éxito, sobre todo también ahorita al ya ingresar o al incorporarse al campo laboral. Que esto de las investigaciones, estos programas, pues, bueno, le vienen muy bien, precisamente para su currículum. Así es, como se diría, como anillo al dedo le viene esto a Luis Alberto. Pero, ¿qué te parece? Sin más, vamos a ver esta entrevista. Vamos rápido. Bien, amigos, nos encontramos en la entrevista en Veranos por la Innovación de la Empresa. En este programa, por supuesto, participan diferentes alumnos del Tecnológico de Uchinango. En esta ocasión nos encontramos con otro de ellos, de Ingeniería Mecatrónica. ¿Nos vas tu nombre, por favor? Luis Alberto Rodríguez Cruz. Muy bien, tú estuviste en la ciudad de Puebla dentro de este programa. Platícanos de qué se trató tu proyecto. Así es, estuve en la ciudad de Puebla, en la empresa Novomanía Consultores S.A.D.C.B. Y el proyecto consistió en realizar un medidor de gasolina por desplazamiento positivo. Esto es desde ceros, aplicando el ingenio y todas las cosas adquiridas en la escuela. Entonces tuvimos la oportunidad de demostrar todo lo que hemos aprendido a través de ese proyecto. Igual involucrarnos ya en las empresas. Muy bien, de la parte del Tecnológico nada más estuviste tú, estuvo algún otro compañero contigo o participaste con algunos alumnos de otras instituciones. De parte de aquí del Tecnológico de Uchinango, sí, solamente fui yo a esa empresa y estuve compartiendo el proyecto con un alumno del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Muy bien, pues interesante. ¿Cuántos días les llevó a desarrollar ese proyecto? Y bueno, platícanos también acerca de los asesores, quién estuvo asesorándolos. Bueno, estuvimos trabajando lo que son el periodo de siete semanas, lo que abarca el programa de vernos por la innovación en la empresa. Y bueno, estuve un asesor aquí del Tecnológico de Uchinango, que fue el ingeniero Iván Reyes León. Él fue el que me estuvo asesorando y dándome ideas igual acerca del proyecto. Igual estuvimos trabajando con los asesores de Tichutlán, de parte del otro compañero. Y bueno, el asesoramiento que nos daban en la empresa. Y ahí nos daban la idea de lo que querían que se hiciera en este campo. En este, por este ejemplo, el medidor de gasolina, nomás nos dieron la idea y pues ustedes lo tienen que llevar a la realidad. Entonces eso les llamaría darle vida a las ideas. Muy bien, pues interesante. Lógicamente, como comentabas al principio, se basaron, por supuesto, en los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera. Y bueno, pues ya verlos plasmados en un proyecto físico, pues ya la verdad es que, pues es, no sé, es motivador para ustedes. Ah, claro que sí, es muy bonito implementar los conocimientos adquiridos y diseñar algo desde ceros que aún no existen en el mercado. Y bueno, y eso fue lo interesante. Y luego, pues, y fue que, pues estuvimos en una empresa, ¿no? Este, hay estadías que hay que ir a estar en una institución. Igual yo estuve hace dos años, estuve en una institución igual desarrollando proyectos. Y en este caso a mí me tocó ir a una empresa ya a desarrollar el proyecto para enviarlo al mercado. Así es, enriquece sobre todo los conocimientos de manera particular. Pues tu comentario final que quieras hacernos, invitar a los jóvenes, por supuesto, de nivel 9 y superior a que se integren al TEC, no sé, algún comentario que quieras darnos. Ah, claro que sí, aquellos que, los jóvenes que apenas van a ingresar a la universidad y a ver en dónde van a estudiar, pues el tecnológico de Guauquenango es una muy buena opción. Cuenta con muchas, muchas becas y también cuenta con estadías nacionales e internacionales. Es algo muy, muy bonito salir y conocer lugares y ya no estar en donde siempre se encuentra uno. Y pues sí, el tecnológico de Guauquenango es una muy buena opción. Yo les invito a que vengan y formen parte de este grupo. Pues bien, amigos, estamos en esta parte final que es la despedida. Y me encuentro ni más ni menos que con Saúl. Ya extrañaba yo grabar contigo. Un año sin grabar. Un año sin grabar. Fui mucho tiempo, pero bueno. Fui mucho tiempo de vacaciones. Exactamente, bueno, es el periodo intersemestral, ¿verdad? Lo de alguna manera se hace un rol, ¿verdad? Con ustedes, el alumnado que participa en TEC. Pero bueno, de alguna manera, retomando en este final del programa lo que es el libro sugerido. En este caso, una revista por su característica literaria que tiene. Y bueno, pues tú, digamos, importante el hecho de que nos compartas porque has participado en esta revista. Platícame de ella. Ah, sí, es una revista que se llama, tiene como título, Simiente, que se elabora ni más ni menos que en el centro escolar de Huanchinango. Y bueno, este proyecto fue empezado por Miguel Ángel Andrade Rivera, quien es el maestro de literatura ahí en la prepa. Él tiene esta idea de que, pues, nosotros como jóvenes empecemos a, pues, tratar de que fluya esta parte que, pues, muchas personas a veces tienen miedo de escribir algo o decir lo que sienten. Es lo que trata de enseñarnos a nosotros cómo transmitir algo que sentimos para las demás personas. Y, pues, aquí como se podrán dar cuenta, él ya participó en la Feria del Libro que se llevó a cabo en Guadalajara. De hecho, igual le fuimos a hacer una entrevista y cosas que ya han de haber visto por acá. Exacto, bueno, pues, hoy en día tú has tenido el contacto, uno, por el hecho de ser egresada en el centro escolar, ¿verdad? En su turno matutino del bachillerato, que se alumna, es muy grande. Como tú lo dices, ya gran contacto con nosotros. Estuvo en radio con Julio Andrés, en el programa de radio, en la entrevista que tú le realizas, el contacto. Y, bueno, pues, sí el agradecimiento, yo a lo personal, porque, bueno, pues, me regala la revista. Aquí lo vemos en la portada, como tú lo dices, en esa Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y, bueno, pues, ¿tú ya leíste el libro? Por aquí tenemos la imagen. No, no he tenido la grata dicha de leerlo. ¿Verdad? Porque, bueno, pues, nos comenta que en la página del Sente, en la cuestión de los libros disponibles, ahí aparece. Ya físicamente está agotado, pero sí nos comenta que es posible, pues, obviamente, darle la lectura de manera digital. No se puede descargar, pero interesante, un mantel oloroso a pólvora, hablando del señor Menosielo Carranza. Y el contenido, bueno, aquí, obviamente, tú ya, como ya no eres parte de Cielo Escolar, ya no estás en esta edición. De verdad, ya no te incluyeron. Pero, bueno, ¿cuándo participabas? ¿Qué cosas escribías aquí, Alondra? Platícame, por favor. Pues, todo lo que dejaba yo fluir. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Historias, poemas? No, 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 más que nada, cosas cortas, como algún poema, alguna reseña, pero siempre como de amor, me he inspirado más en Mario Benedetti y Julio Cortaza. Entonces, son escritores que en la personal a mí me encantan muchísimo y, pues, me inspiraba yo en ellos, en otras cosas, ya saben el amor. Exactamente, bueno, pues, se llama Cimiento en la revista, ¿verdad? Aquí está anotado, Marco Antonio Arández Islas, ¿verdad? El director también del Bachete Matutín. Un saludo, obviamente Miguel Ángel Andrade Rivera. Bueno, dejamos la sección, el libro sugerido y preguntarte en el final del programa, ¿qué es lo que más te llamó la atención del mismo? ¿Qué sección? ¿Qué material? ¿Qué es lo que te gustó? Pues, en la personal me gustó más la entrevista que se le realizó a Clemente, pues, habla acerca de nuestra carrera y, pues, me gustó porque, pues, es mi carrera. La nueva carrera, ¿verdad? ¿Cómo se llama la nueva carrera? Ingeniería de Administración. Ok, ¿sabes cómo le dijo Vale y yo? Esa la nueva carrera, la carrera bebé, así lo dijeron en un programa del tecnológico, ¿verdad? Porque es la recién llegada, así como ustedes, eran los nuevos alumnos. Así es. Pero hay que entrar porque fíjate que a partir de febrero ya iniciamos la entrega de fichas para examen de admisión. Invita a los chicos de las preparatorias para que entren con los dos a estudiar cualquiera de las seis carreras. Chicos que están en la prepa ya que no saben ni qué decidir, los invitamos muy cordialmente a que vengan a nuestro tecnológico, vengan aparte en su ficha. En serio, no se van a arrepentir. Es su mejor opción. ¿Para qué viajar? ¿Para qué salir? Si lo tienen a la mano. Pues, a la mano, aprovechar la familia, la cuestión económica, la seguridad. En fin, hay muchísimas cosas. Y obviamente todas las ventajas. Usted a través de TVTEC ha seguido por parte del tecnológico del TEC, Guauchinango. Porque el eslogan en el arranque del 2016 dice... Acciones con liderazgo emprendedor. El apoyo de nuestro director general, licenciado Omar Martínez Amador. Y bueno, pues obviamente con eso nos estamos despidiendo. Nos vemos la próxima semana con más de TVTEC. Yo soy Sol Carballo. Alondra González. Pasen la de lujo. Pasen la de lujo. Pasen la de lujo.